¿Sabías que puedes escribir contratos inteligentes en Bitcoin? Yo soy Juan en Cripto y en este video te voy a contar qué son y cómo funcionan los contratos multisig en Bitcoin. Cuando quieres realizar una transacción en Bitcoin, normalmente debes utilizar tu llave privada para firmar la transacción. Sin embargo, cuando una empresa tiene Bitcoins, es muy riesgoso dejar en manos de una persona una única llave privada para firmar las transacciones. Pues como ya ha pasado, esta persona se puede escapar con la llave privada y prácticamente robarse todos los Bitcoins de la empresa. Entonces, con un contrato multisig o de múltiples firmas, Bitcoin permite estructurar una transacción donde al menos dos firmas deben ser utilizadas para firmar la transacción. Por ejemplo, para la empresa que mencionamos anteriormente, yo puedo estructurar un contrato inteligente que dice que el gerente de la empresa y el director financiero, ambos, tienen que firmar la transacción para que ésta sea válida. De este modo, ni el gerente ni el director financiero se pueden robar los Bitcoins de la empresa porque las firmas de ambos son necesarias para realizar la transacción. De forma similar, yo puedo estructurar un contrato multisig o de múltiples firmas donde necesito dos de tres firmas autorizadas o tres de cinco o cuatro de siete o cualquier combinación que yo quiera estructurar dependiendo de las condiciones de su momento. Si te gustó esta información y quieres aprender más sobre Bitcoin y Blockchain en español, dale like al video, suscríbete a este canal y dale click a la campanita para que YouTube te avise sobre los nuevos videos que voy montando en el canal. Espero que tengas un excelente día y nos vemos en próximos videos. ¡Chau!